El día de ayer se ha conformado de vuelta con algunos integrantes de la comisión que no la estábamos teniendo. Entonces hubo cambios en nuestra comisión de educación y fue creo que bastante fructífera. En primer lugar considerando que el año pasado, en la etapa anterior en la cual estuvimos trabajando, no tuvimos la presencia de representantes del Uruguay. No han podido asistir a nuestras comisiones, a nuestras reuniones. Entonces eso nos ha dejado un poco en una situación bastante difícil. Pero felizmente el día de ayer se ha conformado, están de vuelta personas designadas en la comisión y hemos trabajado bastante bien. Así que ese es un contento y es un paso muy importante que lo habíamos dado ayer, el día de ayer. Entonces eso por un lado. Por otro lado creo que todos los puntos que se han tocado fueron bastante importantes. Pero tenemos un tema prioritario para nuestra comisión de educación que lo venimos haciendo desde el año pasado, que es la convalidación de títulos universitarios. Teniendo en consideración de que existen muchísimos profesionales, tanto de varios países, en donde están haciendo maestría, doctorado, están haciendo cursos de especializaciones en diversos países y que específicamente el que tiene mayor dificultad con relación a este tema es el Brasil. Entonces existen más de 2.000 profesionales o personas que han terminado estos cursos de especialización, específicamente en Paraguay, Argentina, Uruguay, en varios países del MERCOSUR. Entonces en sus respectivos países en Brasil nos están aceptando esa convalidación. Se ha logrado que se haga como un convenio o como una situación ya dada y aprobada en varios estados. Pero el objetivo nuestro es que salga a nivel país. Ayer hemos llegado a un acuerdo entre todos donde la próxima sesión que tengamos vamos a traerle a los representantes del MERCOSUR, de la institución encargada de regular y de dar a conocer cuáles son las instituciones habilitadas para estos cursos. Entonces teniendo un panorama de esta comisión, qué es lo que se tiene efectivamente dentro del MERCOSUR, qué es lo que tenemos, después vamos a estar abordando como para ir a tratar sobre estos temas, el avance de estos temas, las negociaciones, las conversaciones, cuáles son las exigencias que tiene cada país con relación a esta convalidación de títulos. Y luego entonces vamos a hacerlo en audiencias públicas en los respectivos países para que más adelante podamos presentar como un proyecto ya a nivel MERCOSUR.